La sección civil de la audiencia de Urense ha dado la razón al administrador concursal de la Asociación Cultural y Deportiva Club de Tenis Ramírez a la hora de permitir que el 53% de la parcela número 77 de la urbanización, los 20.000 metros cuadrados en donde están las instalaciones de la piscina, restaurante, cafetería, capilla, canchas de tenis y vestuarios, formen parte del inventario del entén fase de liquidación. La sentencia revoca pues otra anterior del juzgado de lo mercantil, en la que se daba la razón a la comunidad de propietarios de la urbanización allí emplazada y a algunos comuneros. El fallo da un balón de oxígeno a los acreedores del club, con una deuda cifrada en 230.000 euros, ya que el porcentaje de la finca en litigio fue tasada a comienzos de 2013 en cerca de 600.000 euros. El valor en el mercado ahora sería algo inferior.